Me duele, me parece injusto que mienta, que diga algo así como que mi casa es igual que la de Jeff Roswell, cuando ella nunca en su vida entró a mi casa. Viene la respuesta también a Natalie Vertis por parte de mi hermana Edel Pozo, ¿verdad? En esta mañana, hermana. Sí, hermanito, es verdad, estás en lo correcto porque no me ha gustado que mienta de esa forma y sea quien sea que mienta y más viniendo de alguien que decía ser mi amiga hasta el sábado, mentir sobre mí me parece incorrecto. Bueno, yo he compartido seis años de trabajo con Jaco, claro que sí, y he compartido con Natalie, entonces a mí me duele, me parece injusto que mienta, que diga algo así como que mi casa es igual que la de Jeff Roswell, cuando ella nunca en su vida entró a mi casa. Entonces, ¿cómo puede decir temejante mentira? De repente tiene un drum también, puede decir, de arriba al costado. O de repente cuando duerme se desdobla y su alma va. Eso es que no todo el mundo sabe, efectivamente, Jan Paul Edson, ella hace año y medio se ha mudado a mi barrio y es mi vecina, eso sí, es verdad. Nos divide una pared, entonces... Ah, vecina, vecina. Sí. Le han hecho patina de gallo. De repente hay un huequito por ahí en el muro. Es que no es verdad, es que no es verdad. Entonces no me gusta que se mienta así y además que se burle públicamente de la promoción que América hoy lanzó en la que entramos a la casa de Jeff Roswell sorprendidos. Eso es animar un programa de televisión, conducir. No voy a entrar de ganada a una casa como que estoy en un velorio, estoy tratando de conectar con la gente que por supuesto tiene a su ídolo en Jeff Roswell. Por favor, que de no tener recursos económicos, tiene ahora una casa preciosa. Entonces, ¿cómo no me voy a sorprender? No, pero además, perdóname, Marta, pero ella también cuando visita las casas, ella se sorprende, incluso cuando... Pero nunca dije nada malo de ella, sí. Mi departamentito se sorprendió también. Entonces ahí mintió, ahí mintió. Mi departamentito está sorprendido. ¿Te sorprendió con tu departamentito, Edson? Así es, porque estaba bien ordenado, si mi casa viniera. ¿Qué te dijo? Se sorprendió. ¿Pero qué te dijo? Ay, qué lindos gustos tiene. ¿Habrá sido de verdad que se sorprendió? Ay, no, no, tampoco me digas. Sí, te enseño, tampoco. Es que bueno. Es bonito, es que... Es como que tú, Yanet, por ejemplo, tú has animado grandes caravanas, 50 mil personas. 100 mil. Según Nathalie, entonces tú te paras ahora el fin de semana en un evento, como ves tanta gente y ya lo viste antes, tienes que entrar pues de ganada. ¡No! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estoy acostumbrada a esto. No, no, claro. Entonces no me ha gustado. Si entraríamos, por ejemplo, digo una cosa, si entraríamos a la casa de Paolo Guerrero, cualquiera se va a sorprender, ¿no? ¿Cualquier? Si Nathalie entraría a la casa de Paolo Guerrero y diría... Por supuesto, como ha entrado a tu casa, como estás en todas, tienes esa secuencia. Entonces yo no sé por qué me tira el dardo a mí y me dice, ¡ay, Etel se sorprende! No conoces mi casa, Nathalie, no la conoces, eso es mentira. No tengo una casa como la de Jefferson. Y si así fuera, porque todas las casas son preciosas, ¿cómo no me voy a sorprender si soy la animadora? ¿Cómo voy a entrar desganada a un lugar diciendo, ¡ay, esto ya lo vi, bueno? No, no me parece. Pero independientemente de eso, Etel, porque queda como, o sea, me estoy sorprendiendo solamente para la televisión. Me deja mal como hipócrita, ¿no? Imagínate que tienes la casa más hermosa de la galaxia. Tú puedes ir a otra casa y también valorar lo bonito de otra casa y sorprenderte. Pero por supuesto, no me voy a sorprender de un bebé porque ya tengo bebés, no me voy a sorprender, Yanet, del público porque ya he visto mucho público. No es así, pero lo más sorprendente para mí es que tiene el dardo a mí, que la conozco hace seis años, pero no al Fakao Granda, no a Yanet, a Brunela Echo. Es decir, yo no entiendo cómo el sábado me lanzó tremendo dardo a mí. Hermanita, no habrá sido una broma. Es que la gente no toma como broma porque la gente está diciendo, ¡ah, tiene una casa igual de grande! Y eso es mentira. No, 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 sí, es verdad. Porque yo nunca he entrado a mi casa y Natalia es mi vecina. Entonces, otra cosa que se dejó entrever es que yo voy a Disney y que el Fast Pass, otra mentira. Yo lo he entrado a Disney después del 2015 y Mega Fast Pass y lo que hayan dicho, eso no existe, pero la gente lo ha escuchado. Y como ella tiene una imagen, digamos, blanca, dicen, ¡ah, está diciendo la verdad! Y es totalmente mentira. A mí me han dicho que cuando tú vas a Disney y a él llamas a Mickey Mouse directamente. ¿Me han mentir? A mí me han dicho eso a nosotros. Hola, Mickey Mouse, expliquenme algo. ¿Cómo es eso de que una imagen blanca? Es lo que se va a entender, ¿no? Lo que la gente dice que ella, que es la imagen que ella ha construido. Desde acá a mí sí, ¿por qué me permito responderle? Porque una persona que no me conoce en otro canal, llámese Magali, hable de mí, no puedo jugarlo, no me conoce su perspectiva, es la visión que ella tiene de mí. algún día nos conoceremos y quizás pueda dar una opinión más certera. Pero Natalie, la gente puede pensar, me conoce y dice que mi casa... Primera mentira, mi casa no es igual de grande. Segunda mentira, obviamente no estoy fingiendo, estoy conduciendo y animando, de eso se trata, animar a la gente. Tercera mentira, no he ido a Disney, la que fue a Disney fue ella. No existe el mega fast pass, cuarta mentira. ¿Qué le molesta, Natalie? De verdad que no... Porque, mira, la verdad es que yo creo que todo se malinterpretó. Cuando lanzamos la nota que le lancé yo, fue todo muy gracioso porque Yago es parte de la familia. Yo lo considero así, es alguien que se presta siempre a la broma, que él también me fastidia, me fastidia a mí con el tema de la edad de Richard, me río a Edson, nos fastidia que está gordo, que está cachetón y nos reímos entre todos. Entonces, yo de verdad que no entendí la molestia de ellos. Yo también, me quedé así. Yo me estaba yendo a la playa y la gente me empezó a mandar el video de Natalie hablando así de mí y yo dije, ¿qué es esto? O sea, si así hablan las amigas, ¿qué es lo que puedo esperar de él? ¿Tú, Ethel, tú sentiste que fue con una intención de crear todo lo que se ha creado o que fue ingenuidad? No, no, no. Yo sí siento que fue un dardo que me ha lanzado. Sí, premeditadamente. Y la gente lo ha entendido así porque la gente cree ahora lo que ella ha dicho es verdad y son cuatro mentiras. ¿Ya has podido conversar con ellos? Porque como yo no entiendo, creo que nadie entiende por qué tanta molestia de ellos. Yo tampoco lo entiendo. ¿Has podido conversar con Jaco por lo que dijiste al inicio? Sí, sí, él me llamó ayer, hemos terminado la amistad, pero nosotros en seis años jamás tuvimos ningún problema. Pero yo como le dije a Jaco, ¿salió Natalie a hablarle al Facu Granda? ¿Salió Natalie a decirle algo a Yanet Barbosa, a Brunela Horna? No, la única sorprendida dice ella soy yo. Entonces, la casa de Brunela, la casa de Yanet. Mira, yo te digo algo, Ethel. Yo te veo que te afecta y eso denota que para ti realmente hay una amistad. Si no, pasaría como agua de río. Es que, Jean-Pierre, tú te imaginas que hay una amistad. Solo para cerrar, algo que para mí es positivo de esto. Ojalá que puedan enmendar esto y arreglar su amistad. Es lo que yo desearía si es que es una amistad bonita. La única forma sería que ella acepte públicamente que no. Pero si no, Ethel, a buena hora, y esto pasa en las relaciones amicales, amorosas, que de alguna u otra manera te estás dando cuenta de quiénes son y quiénes no son tus amigos. Eso es lo que me han dicho ayer. Porque unos eran hasta diciembre que trabajábamos juntos y ahora son otros. Y eso no es así. Papá Armando, todo esto, ¿cómo va el rating? ¿Cómo? Ay, señora, estamos en un tema real. Una cosa antes de pasar a esto. Yo espero, compañeros, que el día que no trabajemos juntos, seamos iguales. No, yo soy igual, afuera. Por favor, esa nos ofende, tal Rocio. No, es que lo tengo que decir porque ahora vamos a decir. No nos pongas en el mismo saco. No, pero con la señora sí no. Espero que termine esto, yo no pienso volver a verla. Eso no es broma. Cuando termine esto, que espero que dure muchos años, que no venga la mala vibra, la nube negra encima. Es que vamos a... Y nos haga algo, no voy a usted, Cacatúa. Pero yo sé que tú, yo estoy segura que tú, Cacatúa, te vas a sentar en algún momento en un programa a hablar de mí, culturalmente. Porque vas a maturar conmigo. Prefiero hablar de Nilber, que me brinda más que usted. De verdad. Escucha. La que terminó su programa en latina y se fue a tu programa a sentarse con usted. Y por ti. Sí, me fui a poner los puntos sobre las sillas y a cobrar un buen dinero, lo siento mucho. Y regresaría porque falta el vuelo. Bueno, bueno, de mí sí pueden esperar que siempre sea la misma con todos. Pero ahora, vamos a los lujos. Animando, conduciendo, nos sorprendemos, por supuesto. Porque le digo en un momento a Jefferson Farfán, oye, ojo con esto, porque no es solo materialista, sino que este es un chico que hasta hace 20, 25, 30 años, cobraba 5 soles, como sabe la historia, por lavar un carro. Entonces, qué gran mérito que Jefferson Farfán pueda tener lo que hoy por hoy tiene. Y es un ejemplo para muchísimos chicos que patean la pelota, que tienen talento. Y cuántas mamás no querrán tener a Jefferson Farfán. Pero además, atención chicas, él está soltero, está guapísimo. En vivo, en vivo, en vivo. ¡Suscríbete!